Hemos tenido reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León y todas las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad autónoma en el que se han avanzado temas muy importantes para el campo de Castilla y León relacionados con la actividad directa del medio rural, relacionados con las ayudas que van a recibir los agricultores y los ganaderos A partir del próximo lunes, derivadas de la política agraria común, seremos la primera comunidad autónoma en anticipar los pagos de la PAC Pagos que en el periodo que queda de aquí a final de año llegarán a superar los 800 millones de euros para los más de 74.000 solicitantes de la política agraria común El primer día en el que la Comisión Europea admite la tramitación de los pagos, el día 16 de octubre, la comunidad autónoma transferirá más de 400 millones de euros a los agricultores y ganaderos que ya han derivado el fin de la supervisión y de los datos Para poder recibir estos pagos, por lo tanto, a partir del próximo lunes se empiezan a hacer los pagos de la política agrícola común Insisto, más de 800 millones de aquí al mes de diciembre que se anticiparán gracias al esfuerzo de los profesionales de la Consejería de Agricultura y de Ganadería de los profesionales de las propias organizaciones profesionales agrarias que han trabajado durante este tiempo en la presentación de las solicitudes y en el acompañamiento a los agricultores y a los ganaderos Se ha avanzado no sólo en este tema, sino también en los pagos que se van a ir haciendo vinculados al programa de desarrollo rural comentados también en la reunión de hoy y en lo que es la estabilidad de la interlocución y participación de los agentes de la cadena de valor de forma permanente Se ha dado en complementar los órganos de participación que estaban previstos en la propia ley agraria el Consejo Agrario de Castilla y León y sus consejos provinciales el Comité Asesor Agroalimentario y el Comité del Cooperativismo Agrario con una nueva comisión, la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León Este órgano eleva el rango de participación que tienen todos los agentes de la cadena de valor a través de esta comisión, de modo que se establece desde este momento un foro de interlocución estable y permanente al máximo nivel será presidido por el presidente que coordine y permita esa interlocución directa muy vinculado al objetivo de la Junta de Castilla y León de buscar el equilibrio entre los tres agentes de la cadena de valor Esta nueva comisión de política agraria y agroalimentaria de Castilla y León estará presidida, como digo, por el propio presidente de la Junta de Castilla y León y contará con la participación de los representantes del Consejo Agrario de Castilla y León del Comité de Cooperativismo Agrario y del Comité Asesor Agroalimentario por lo tanto, los tres eslabones para definir las líneas de acción política para coordinar la acción y para determinar también las líneas de trabajo de cada uno de los órganos que estaban previstos con carácter sectorial Es la primera vez que se crea una comisión horizontal que agrupa a los órganos sectoriales que estaban previstos, como digo, en la ley agraria Se ha abordado también de forma intensa las posibilidades que pueden abrir la modificación en este momento, la revisión de la nueva política agraria comunitaria Lógicamente, estamos en el periodo inicial de esta política El año pasado fue el primer año de la nueva PAC Lo que necesitan los agricultores, los ganaderos y todos los técnicos es estabilidad en el tiempo Pero eso no quita para que sigamos insistiendo en algo muy importante para Castilla y León y es esa priorización de la percepción de las ayudas por parte de aquellos agricultores y ganaderos que realmente viven de la agricultura y viven de la ganadería Vamos a trabajar para buscar un posicionamiento de comunidad en torno a estos criterios de profesionalización de la política agraria común para que en el momento en el que se aborde la revisión intermedia o se aborde el futuro de la PAC la revisión que corresponda a partir del año 2020 Castilla y León tenga ya un posicionamiento claro y acordado por todos y cada uno de los responsables de esta política y desde luego de las organizaciones profesionales agrarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!